Soy un hito, me lamento Soloso, mucha gente está a la mano, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven, va brindando, mamá Un esposo, va buscando, tu familia Uno dice, que una nave, mucha gente ha sido Pero escucho, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no es salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó